Yo quiero que tu siempre seas mi vida Yo no quiero que a mi llegue mas nadie Porque para mi tu eres lo mas grande Que yo siempre he tenido y que tendre Mi vida sin ti no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche buena Que triste mi vida seria sin ti Y donde esta quien pueda reemplazarte Donde esta todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual, prefiero estar contigo No puedo esconder mis antojos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo, todo para ti Porque existiran envidiosos Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo, todo para ti Y donde esta quien pueda reemplazarte Y donde esta, todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual, prefiero estar contigo Danielita Vargas, el orgullo de su abuelo Y así quiere Orlando Castilla A Carmen Beliza Yo puedo recorrer tres mil caminos Y no hallaría un momento fascinante Como ese día en que yo pude mirarte Que obra maravillosa me hizo Dios Te mando a mi en el momento preciso Cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía de las mentiras De amores que hirieron mi corazón Y donde esta, quien pueda reemplazarte Y donde esta, todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual, prefiero estar contigo Tu eres la única princesita Que esta adornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida Pero no podrán Quiero que duren nuestras vidas Y llegar juntos a viejitos Vivir en completa armonía Y adiós a adorar Y donde esta, quien pueda reemplazarte Y donde esta, quien pueda reemplazarte Y donde esta, todavía no ha nacido Y donde esta, si la hay como tu semejante No es igual, prefiero estar contigo Y donde esta, quien pueda reemplazarte 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 Gracias por ver el video